Hola, muy buenos días amigos del Salvador de Corazón S.B. por acá saludándolos nuevamente Lilian. Pues por acá agradeciendo también a Dios por regalarnos salud. Pues gracias a Él, miren aquí estamos de pie nuevamente. No importa si estamos engripados, eso es normal, a todo mundo nos pasa. Pero lo importante es que podemos caminar y pues tenemos buenas nuestras manos, nuestros pies para poder hacer oficio. Y pues también para salir adelante pues. Por eso siempre agradecerle a Diosito lindo. Miren este, acá estoy en mi casa y escuché que Iris iba para el río a lavar. No se ha dado cuenta, ya voy a ir a ver que está haciendo. Bueno voy a ir a ver a ver quién están al río lavando porque yo escuché que iba una bullita para el río. Digo quizás la higo, mi mami, pero voy a ir a ver a ver quién es. Ni cuenta de edad que yo voy grabando. Ya se va a dar cuenta. Aquí la voy a grabar más altita a ver si se da cuenta. No se ha dado cuenta todavía. No tiene frío, yo a esta hora tengo un gran frío. Aunque esté alemando el sol, pero sí se siente helado el agua. No se ha dado cuenta, ya se va a voltear a ver. Ya grabando este nicoz te había dado. ¿Está bien concentrada lavando o iri? ¿Ya terminó pues? Mira ya está la bomba porque vamos a regar porque... No me vayan a morir lo que son las plantas. Porque ahorita ya empezó el verano y esto está serio. Ligerito, este, se empiezan a acercar. Mi hermano me la saca para el río porque es helado pesa. Voy a ir a ver más cerca a Iris. Vamos a ir a conversar un ratito con ella a ver. Ya nos cuenta cómo le ayuda. El firulay la está cuidando, Iris. Ya está. Él cuida a las mujeres. Es el amigo fiel de uno. Siempre que vamos al río o vamos a cualquier parte, van detrás de nosotros para iri. ¿No se quedan? Sí. Por allá no andas vigiando, Iris. Yo ya me bañé a las cinco, me levanté. ¿Más que fue Leonardo a la escuela? ¿Más que fue Leonardo a la escuela? El Leonardo sí, temprano lo estaba bañando a las seis. Mira, Iris, allá hay de aquellos voladitos de los que vimos allá abajo, de cepillitos. Ajá. Vamos a ir a ver a Iris entonces, vamos a ir a dar la vuelta. Miren cuánta basura allá otra vez. Dios mío, y esa niña ya está en el agua. Hoy no le fue a los compañeros. Ah, sí, es cierto. A mí sí va a extrañar a Leonardo todos los días porque ya no va a estar en la casa en la mañana sola en la tarde. Me imagino que hoy que Leonardo venga, va a venir a descansar y se va a dormir porque el primer día que va a la escuela sí viene bien descansado. Sí. No tiene frío esa niña, Iris, por Dios. Dios mío. Creo que esté más valiente que yo. ¿Por mañana niña o va a ir? Ya, ya, ya. A las siete me viene. Temprano. Ahí está Iris bañándose. Bueno, lavando ropa ya casi va a terminar usted. Ya casi va a terminar. Ya casi va a terminar. Tengo las cobijas mejor también. Ajá. Viene por allá está otra señora también lavando. Es que fíjese. No me ha comido, está. Ah. Vamos a preguntarle. ¿Qué haces, Valentina? Sí. ¿Valentina? ¿Qué cocinas? Mango. 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 Ah, vaya. Mira la franja. Sí, claro sí. Bien, poquita agua y barrillo ya, va. Ahora ya va a pasar para la barco. Ajá, y cuando hay que limpiar bien la poza, hacerla más honda porque adjunta bastante lana. ¿Ya tiene, ya va? Sí, tiene. Ajá, allá se ve una. Yo me acuerdo que primero sacaba los voladitos verdes de lana. Por ahí está. Los ponía en una piedra y hacía muñeco. Mira, mira. Qué bonito se ve cuando el río va grande. Todas las piedras se cubren. Y en la mañana baja más la gente a río porque el agua va más clara. Y ya al mediodía el agua va bien blanca. Hay tanto jabón que la gente baja río a lavar ropa. ¿Cada cuánto baja río usted, Iris? Todos los días. No, me refiero a lavar bastante ropa. Sí, va. El firulay siente este bien heladito. Ajá, por eso está aquí. Ah, son palos de cuje. Ah, no, ya hay bastante, ven. Sí, es cierto, hay bastante. Miren, ahí está una mata de ayotes. O pipián. Miren qué bonita se ve para arriba. Miren qué lejos está mi casa. Allá está. Allá está mi papá. Me deja ver. Está el... Lucas. Es bien grande este niño, miren. Lucas. ¿Má? Lucas. Dice, el bar puedo. Ahí viene Lucas. Es el amigo fiel de mi hermano. Siempre se va con él para acá y para allá. Así él va... A la milpa y va también. Donde quiera que él va. Ahí va. Miren cuántos chingolitos, se ven. Pero ahorita están bien chiquititos. Montón, se ven, ve. Sé, bastón de chimbolos, iris. Ah, sí. Montón de chimbolitos. Miren cuántos se ven, ve. Montón de animalitos. Este río lo que no tiene este... Son cangrejos. Cangrejos raros que se vean. Tal vez hay, pero en las piedras grandes. No, porque casi no se ven. Acá yo he hecho apurriendo con todo. Dele más duro. Debe la rabadilla a la señora. Hoy nosotros este... Ya no somos como antes que... Que antes la gente... Aunque estuviera este... Mayor... Nada de padecer dolor de espalda. Y una hora solo con dolor de espalda. La vez pasada me dijeron que el perlito estaba bien flaquito. Fíjense que ese animalito sí es... Mi hermana le da comida, este... Concentrado. Y no pasa de más. A saber en qué estará. Quizá ya es así. O a saber, pero ya está desparasitado también. Igual lo mismo. A saber en qué estará. Bueno, ya me vino un ratito porque dije yo... Ya que está ahí les voy a ir a ver qué está haciendo. Y pues amigos... Con este pequeñito video lo voy dejando. Gracias siempre por ver estos videos. Les agradezco mucho. La verdad estamos muy agradecidas. Porque el apoyo de ustedes... Bonito para nosotros pues porque... Saben que... Es cierto, a veces hay poquitas vistas, ¿verdad? Pero... Lo importante es que siempre nos están apoyando. Y eso es lo más... Maravilloso para nosotros pues. Que siempre nos apoyen. Miren qué bonito se ve el cielo. No sé por qué, pero a mí sí me encanta ver el cielo. Cómo se ve. Pues miren qué azulito se ve. Es que se ve tan hermoso que... No tiene explicación la verdad, pero es que sí se ve bonito. Miren cómo dejó lo que es la creciente. Cuando el río crece deja destrozo. Miren un montón de basura que ha dejado aquí. Bueno amigos... Gracias siempre por ver estos videos. Estoy viendo que hay algo oscuro aquí. Sí se ve bastante oscuro. Voy a cambiarme de posición. Vamos a ver aquí. También se ve oscuro. Ahí se ve algo claro. O quizás yo estoy viendo oscuro. Ago empañado estoy viendo yo, la verdad. Ya iré y ya casi termina de lavar. Bueno amigos, gracias por ver estos videos. Ay, disculpen si volteo la vista por un lado, pero estoy viendo que ahí hay gente... Ya ojo más gente así y yo la van. Es que la verdad que la gente se aprovecha a hacer esto temprano. Y es mejor, es mejor, la verdad es mejor. Miren cómo me va a decir. La verdad que lleva poquitita agua. Yo sí me estoy fligiendo, de verdad. Gracias a Dios acá no se seca. Pero sí, en otros lados sí. Más abajo de acá, sí se seca bastante. Pero aquí no. Bueno, gracias y bendiciones para todos. Gracias por esos buenos comentarios y por su apoyo. Bendiciones, que Dios me los bendiga. Siempre amigos.